¿Qué tal amigos de Fútbol MLS.com? Les saluda Cristel Valencia y me encuentro en las instalaciones de los entrenamientos de Sporting Kansas City que se prepara para la gran final de este día sábado ante Real Salik. Me encuentro con uno de los mediocampistas más experimentados del plantel azul. Estamos hablando del brasileño Paulo Nagamura. Bienvenido a Fútbol MLS.com. Paulo, ¿qué tipo de preparación ha hecho Sporting Kansas City esta semana de cara a lo que va a ser esta gran final? Sí, claro. Muchas gracias por la invitación. Sí, el equipo está preparando para un gran partido final y sí estamos intentando preparar la mejor manera posible de la manera que va a jugar Salik. Entonces, una semana tranquila, pero también con mucha intensidad y preparando contra un equipo de mucha calidad que es Salik. Este ha sido un año bastante especial para ti, precisamente porque has venido recuperándote de una lesión que te hizo perder casi la mitad de la temporada y también el primer partido en los playoffs ante New England Revolution. El hecho de regresar y poner ese ingrediente, eso que necesitaba, el ingrediente táctico en Sporting Kansas City, ¿cuánto representa para ti, Paulo? Mucho, mucho, sí. Sabemos de mi importancia para el equipo, pero nuestro equipo es un equipo muy fuerte, muy completo y bueno, estoy muy feliz de estar regresando ahora y tener ayudado al equipo a llegar a la final. Ahora, Peter Ramiz, el director técnico del club, ha dicho que tú eres prácticamente un comandante en ese medio campo, eres quien lidera todos los movimientos ahí. ¿Cuánta experiencia has ganado de lo que se ha podido vivir en playoffs en años anteriores con Sporting? Claro, sí, tuve experiencias ahí con Galaxy y con Chivas y intento pasar mi experiencia a los jugadores aquí de Sporting, ¿no? Sabemos que es muy importante traer ese tipo de ingrediente en el playoff y espero que el sábado pueda ayudar a nosotros a conseguir el triunfo final. Ahora, mirando al rival, sabemos que se va a liberar una gran batalla en el medio campo precisamente ante jugadores como Javi Morales, como Kyle Beckerman. ¿Existe algún tipo de cambio en cuanto a la marca que se le vaya a hacer a este tipo de jugadores, sobre todo alguien tan dinámico como Javi Morales, marca personal, es marca en bloque? ¿Cómo lo están preparando? Bueno, yo no te puedo decir cómo vamos a hacerlo, pero no creo que va a ser una diferencia muy grande. Creo que ellos también están muy preocupados con nosotros, como nosotros a ellos. Entonces, es una final y el final es decidido en detalles, pero no creo que el equipo le va a cambiar mucho por el fato de Javi Morales o Beckerman. Son jugadores de mucha calidad, pero como dije, ellos también tienen que estar preocupados con nosotros. Nosotros no podemos cambiar mucho para este juego. Hemos visto a Sporting Kansas City madurar en los últimos años. ¿Crees que la clave en este año fue dejar a un equipo que tenía hegemonía sobre ustedes? Estamos hablando de Houston Dynamo, lo que había pasado en años anteriores. ¿Esa fue la clave como para decir, este año Sporting Kansas City está listo para levantar la Copa de MLS? Bueno, una cosa que puedo decir, una cosa es que Kansas está más listo para el play-off. Madureció, sí, pero ganó experiencia y lo más importante, mantuve el grupo de jugadores que estuvo acá por dos, tres años. Creo que esto es una de las claves del suceso del equipo. ¿Algún ritual especial que esté haciendo Pablo Nagamura de cara a la final? Sigo el mismo ritual de todo año, pero la barbita es la barbita de play-off. Le voy a mantenerla para la final. O sea que si gana la final, ¿te la rasuras? No te puedo decir, pero seguro que en la final me va a ver con esta barbita. Ok, muchas gracias. Gracias.